Claro que sí, top 5 mejores momentos de la semana en... Call of Duty Block Ops 3 Número 1 Bueno, bueno, aquí comenzamos. No, bueno, no tan bien. No tomen la vida, comienza bien. ¿Qué más querían? Aquí viene lo importante. La pequeña barbacoa que voy a hacer con el equipo enemigo en esta linda casita, sí. Bien, aquí viene el lanzallamas. Claro que sí. Sí, quémalos, quémalos. Todos quieren una linda barbacoa hoy. No más, y la granada me saca la mierda. Número 2 Bueno, cambiando la temperatura del juego a este nuevo escenario. La jugada que van a ver a continuación es en donde se preguntarán si habilidad es suerte. O solamente el tipo estaba en el momento equivocado. Como este. Corriendo. Llegando a su destino. Yo aparecí. Igual que este. ¡Pum! On fire. Número 3 La jugada que verán a continuación es cuando entra a jugar a alguien casi tan malo como uno mismo. O tan bueno, no sé. Como el tipo que verán ahorita que entrará. Y ya sea, no sabe apuntar. Este ni siquiera me vio. Un francotirador, en serio. Y la cerecita sobre el pastel. ¡Tan tan! Número 4 Aquí habrá más fuego. ¡Oh yeah! Más fuego. ¡Qué malos, nena! ¡Qué malos! Pero bueno, mi habilidad no solamente se limita al fuego. También a las armas. Como lo verán a continuación. Eh, no hay. Exacto. Entrando por ese pasillito. Aparecerán dos estúpidos que irán directo a mí. ¿Primer estúpido? Segundo estúpido. Número 5 Y la mejor de la semana. Bien, aquí sigamos quemando a algunos enemigos. Uno de ellos va a quemarse en el aire como la linda ave fénix que es. Estúpido. Bien, puntos. Vamos a vengar a ese compañero que murió. ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Bien. ¡Oh! Se escapó uno. No, claro que no. Eso fue todo. Esta semana subo los videos los domingos. Suscríbanse a mi canal. Y síganme. Ese es mi Gamertag. Hasta luego.